Muy buenas a todos, estimados espectadores del canal. Mi nombre es Rubén y espero que estén excelente en la jornada de hoy. Hoy día martes 3 de septiembre del año 2024 les traigo un análisis clave para lo que es Bitcoin y también para poder entender si es que estamos en una modalidad alcista ahora o Bitcoin va a seguir bajando. Tengo muy buenas noticias para todos ustedes porque yo creo que Bitcoin va a continuar subiendo después de todo esto que les voy a estar contando en la jornada de hoy. Me lo estuve guardando durante un par de días porque quería saber, quería asegurarme al 100% de que todos estos indicadores estuvieran alineados para poder darles toda la información clave y precisa. Por lo menos hasta donde yo sé, hasta donde tengo entendido con todo lo que les voy a explicar en la jornada de hoy para mí Bitcoin va a continuar subiendo pero esto no es una recomendación de inversión ni mucho menos para todos ustedes. Esto es simplemente una pequeña guía de cómo yo estoy interpretando en realidad el precio y cómo yo creería que lo que pasó en el pasado justamente con lo que son las subas significativas de Bitcoin podrían llegar a repetirse para lo que serían las próximas semanas o incluso meses en Bitcoin. Así que no olviden suscribirse y regalarme un fuerte me gusta si es que les gusta este tipo de video, si es que les gustan los análisis de Bitcoin para que estén al pendiente de absolutamente todo lo que está sucediendo en el mercado. Así que vamos primero que nada a lo que sería el Pure Multiple. Este es el primer indicador que les quiero mostrar para la jornada de hoy y este es un indicador muy útil para todos los inversores en Bitcoin que busca medir justamente la actividad minera en relación con el valor de la criptomoneda, justamente de Bitcoin. Esto yo lo estoy sacando de la página Coin Glass, se las recomiendo muchísimo para todo lo que son indicadores y todo lo que son métricas a nivel on-chain para lo que es Bitcoin y criptomonedas en general. Este indicador fue desarrollado por el analista David Pugh y se calcula justamente dividiendo la recompensa diaria de los mineros por la media móvil de 365 días de esa recompensa. Ahora, hay dos formas de ver este indicador. Lo primero son las identificaciones de las condiciones de mercado. Esto es lo que primero tenemos que entender para poder empezar a realizar las primeras proyecciones. Ahora, el Pure Multiple alto, lo que sería, lo que se podría llegar a ver esta suba significativa. Recuerden que en este gráfico el Pure Multiple es justamente como me lo indica aquí en la gráfica. Es esta línea roja. Ahora les voy a explicar absolutamente todo esto, lo que ustedes están viendo, para que lo comprendan al 100% y que no deje lugar a dudas esto. Igualmente voy a estar atento en los comentarios. En fin, un Pure Multiple, lo que sería esa línea roja, alto, sugiere que los mineros están generando ingresos significativamente mayores en comparación con el promedio histórico. Esto puede indicar que el precio de Bitcoin es alto en comparación con el costo de minería, lo cual podría sugerir un posible máximo en el mercado o una corrección futura. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Justamente como menciona la definición que yo les acabo de comentar, si el Pure Multiple es alto, sugiere que se están generando ingresos significativamente elevados, mayores en comparación con el promedio histórico. Esto quiere decir, de vuelta, que el precio de Bitcoin es alto en comparación con el costo de la minería, lo que podría llegar a sugerir como esta resistencia en el mercado como un RCI sobrecomprado que podría llegar a generar una corrección a futuro. Ahora, el Pure Multiple bajo, por el contrario, como lo que podríamos llegar a estar viendo aquí, es justamente lo que indica que los ingresos de los mineros están por debajo de la media histórica. La media histórica es justamente lo que nosotros consideramos como métrica fundamental de si está por debajo o si está por arriba, hay que tomar o no acción al respecto. Esto puede ser una señal, entonces, un Pure Multiple bajo, les repito, esto puede ser una señal de que el precio de Bitcoin es bajo en relación con el costo de minería, lo cual podría indicar una oportunidad de compra o un posible mínimo en el mercado. Ahora, acá ya vamos con la primera proyección. Fíjense que ahora mismo nosotros tenemos un Bitcoin que está en el valor actualmente de 57.668. Si lo queremos redondear, 57.600. Ahora, vamos de vuelta al Pure Multiple y nos vamos a dar cuenta que ahora mismo nos encontramos con un Pure Multiple bajo. Y si nosotros nos vamos hacia la definición, como ya les había comentado, lo que está sucediendo entonces en este momento es que los ingresos de los mineros están por debajo de la media histórica. Esto es lo que podría llegar a ser la señal de que Bitcoin está bajo en relación al costo de la minería, lo que podría llegar a decir que Bitcoin podría empezar a subir a partir de este momento porque ya llegamos a un piso histórico. Y fíjense que interesante porque lo que nosotros estamos viendo es que cada vez que el Pure Multiple se acercaba hacia lo que sería el promedio de bajos, justamente acá estamos en los promedios altos, acá estamos en los promedios bajos. Cada vez que se acercaban los promedios bajos, inmediatamente después se producía una suba significativa. Y fíjense, aquí tenemos una correlación directa del Pure Multiple bajo y después la línea blanca que se ve en el fondo es justamente Bitcoin subiendo estrepitosamente hasta llegar al techo generando una leve declive para de vuelta volver a continuar. En el medio nosotros teníamos obviamente los famosos halvings y ahora va a haber otro indicador que va a hacer mención a lo que son los halvings. Fíjense que interesante porque ahora mismo nos encontramos en un Pure Multiple bajo lo que justamente si se llega a provocar un pequeño margen hacia abajo de este Pure Multiple para llegar a pisar este sector, tranquilamente podría llegar a ser una zona de compra en la cual si justamente se pone en comparación con el sector en donde estamos ahora mismo que es un sector de post-halving inmediato porque el halving pasó en mayo. Fíjense, ahora estamos a altura de septiembre, el halving pasó a la altura de mayo, junio más o menos y ahora mismo tenemos un Pure Multiple que se está encontrando justamente en la parte del piso. O sea que esto tranquilamente podría llegar a ser una parte del mercado en donde se podría llegar a desencadenar un movimiento alcista. Y si esto ahora mismo lo combinamos con el Liquidation Heatmap que si ahora fíjense que me voy a ir hacia y recuerden aquí estamos viendo Binance, vamos a ir hacia BitGet que es el exchange que yo utilizo que por cierto todos aquellos que tengan ganas de tener muchísimos mejores precios y un bono de hasta 6200 dólares importantísimo y muy bueno y justamente ser partícipe de la competencia de trading que ahora mismo estamos teniendo en BitGet y todos los bonos y todas las cosas positivas que tiene BitGet lo tienen todo en la descripción del video. No se olviden registrarse y de depositar justamente para poder empezar a tradear ya que este exchange es la verdad uno de los más profesionales, es uno de los que más a mí me gusta, es el que yo utilizo para tomar decisiones en el mercado porque justamente tiene un setup profesional. Si no quiero hacer trading puedo usar copy trading. Si quiero ganar dinero de forma pasiva como lo estoy haciendo a día de hoy puedo utilizar el staking, launch pool o launchpad o los pool ex de BitGet que son exclusivos de BitGet. Así que no se lo olviden, lo tienen ahí en la descripción del video en el primer link. Ahora sí retomando, fíjense que yo voy a utilizar lo que sería la data de BitGet en los contratos perpetuos en Bitcoin. Ahora lo que voy a hacer es voy a colocar la media en, bueno a ver, la exposición de datos en un mes y fíjense que lo que estoy viendo ahora mismo es que tengo todo este trayecto, fíjense que es exactamente esta misma pintada de gráfico, lo tengo en el liquidation heatmap y fíjense que si nos vamos hacia la izquierda nos damos cuenta que 1.63 billones en términos estadounidenses, obviamente, fíjense, 1.63 billones, billions, los tenemos aquí alojados aquí abajo. O sea, están a punto de ser liquidados 1.63 billones, en este caso, por debajo del valor 57.000 y también podría llegar a liquidarse por debajo del valor 56.000. Estos dos valores, 57.000 y 56.000, si los ponemos en contraste en comparación con el pool multiple, nos damos cuenta que es el margen necesario de baja significativa que nos podría llegar a dar este impulso alcista para seguir con un precio mayor, justamente. Fíjense que si nos vamos hacia la gráfica diaria y ahora vamos hacia el último indicador que para mí es el más importante, fíjense que aquí mismo nosotros tenemos la baja significativa que se produce el 5 de agosto, una recuperación que es la tendencia alcista que estuvimos viendo que estaba confirmada, inmediatamente después el precio baja, pero anteriormente a la altura del 15 de agosto se sostiene arriba de este order block, fíjense que aquí tengo la línea punteada, se sostiene arriba de este order block y el precio continúa rebotando hacia arriba y aquí nosotros tenemos lo que sería de vuelta una toma de liquidez como había sucedido, como les había comentado recién hace 30 segundos atrás, la del 5 de agosto. Entonces fíjense, aquí tenemos una toma de liquidez de vuelta, pisa hacia abajo y se van inmediatamente hacia arriba y la vela de hoy arranca hacia abajo. Ahora, ¿hacia dónde yo creería que se podría llegar a dirigir además de arriba por lo menos en las próximas semanas o meses? Bueno, esto es lo que yo considero ahora mismo. Ahora mismo estamos en una situación bastante ambigua porque no estamos ni arriba ni abajo, estamos en una posición neutral, en una condición en donde ya se ha tomado una liquidez que ha derivado en precios mayores. Ahora mismo con esta tendencia bajista latente que estamos viendo, lo que yo considero que va a suceder es que va a seguir apretando más hacia abajo y va a lograr perforar la zona de 56.100 en este sector para después de vuelta arrimarse hacia lo que es el order block para hacer una continuación hacia arriba. Entonces yo, en sencillas palabras, considero de que va a perforar este mínimo que estamos viendo aquí para tomar la liquidez dentro de este order block, que es el que estamos viendo aquí atrás, para después hacerse de estos precios, ¿ok? Para hacer este movimiento hacia arriba. Ahora, esta es una posibilidad, ¿ok? Quiero que esto lo tomen todo bajo su propio riesgo, pero lo que yo considero que esto sería lo más rentable para el mercado para liquidar este valor que nosotros estamos viendo por debajo de la zona de liquidación, que fíjense que es el valor 57.000 y después el valor 56.000. Fíjense que interesante porque aquí en el heatmap nosotros estamos viendo que estos valores son los latentes. Fíjense que si nos vamos hacia la gráfica de una hora, por debajo de este sector es en donde nosotros tenemos el siguiente punto de liquidación y justamente es a donde el precio se terminó dirigiendo. Si ustedes vieron el vídeo anterior, y ahora voy a terminar con la proyección, pero si ustedes vinieron a ver el vídeo anterior, ustedes pudieron darse cuenta que yo dije que si quebraba hacia aquí arriba y lograba quebrar hacia aquí arriba también, en este segundo valor de quiebre clave, que es en el 59.900, ahí es en donde yo consideraba que Bitcoin iba a hacer una continuación alcista. No lo logró hacer, se dio vuelta inmediatamente y ahí es en donde prácticamente estamos viendo los precios actuales que están bajando. ¿Por qué sucedió esto? Porque yo lo que buscaba era una confirmación doble de que el precio quería tomar liquidez aquí abajo de estos mínimos. Fíjense, los mínimos que son este, este mínimo, después de tomar ese mínimo, se iba a ir inmediatamente hacia arriba. Bueno, lo que terminó sucediendo es que se fue hacia arriba, pero este segundo valor no lo logró superar, por lo tanto ese nivel es aquel al que justamente le tuvo miedo, las instituciones manipularon en ese sector y Bitcoin se fue directamente hacia abajo. Tan sencillo como eso. Esto es oferta y demanda constante, liquidez constante que se va inyectando y que se va extrayendo y metiendo en el mercado cada vez más. Entonces, en sencillas palabras, lo que estaríamos buscando es una liquidez por debajo de los 57.000 y si se quiere perforar este valor de 56.100 para después apoyarse en el order block en 56.000 redondo y dirigirse después hacia arriba. En este caso estamos en una tendencia bajista. Ya podría llegar a decirse confirmada si es que tiene ganas de ir a buscar esa liquidez, que la verdad que desde mi perspectiva es muy saludable que lo vaya a buscar porque sería como el piso ideal en el que Bitcoin podría apoyarse, absorber liquidez y dirigirse inmediatamente hacia arriba. Así que bajo estas condiciones, volviendo hacia la gráfica diaria, nos damos cuenta que todo parece un escenario bastante formidable, bastante bueno, porque tenemos un order block en el cual se puede apoyar. Aquí tenemos una toma de liquidez que justamente le va a ayudar a absorber este movimiento bajista. Aquí le va a proponer otro freno más y el order block va a ser el último nivel en donde se va a apoyar para dirigirse hacia arriba. Esto es importante porque recordemos que no todo en el mercado es irse hacia arriba, sino que debemos respetar los descansos que tienen las instituciones, las tomas de ganancias que tienen las instituciones, para después solventar justamente todos estos movimientos alcistas que van a ocurrir después. Ahora, como para finalizar todo este análisis, les quiero mostrar el ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe, desde mi perspectiva, es uno de los más interesantes porque aquí es en donde se vuelve un poquitito más picante todo el asunto. Porque el ratio de Sharpe es justamente lo que toma en consideración, resta digamos la rentabilidad del activo con la tasa libre de riesgo. Esto es algo un poquitito más, se podría llegar a decir avanzado, pero aquí es en donde pasan las cosas lindas. Cuando entramos en lo complicado y se logra comprender, aquí pasan las cosas lindas. Ahora, fíjense, resta la rentabilidad del activo con la tasa libre de riesgo y esto nos permite entender qué clase de rentabilidad tendría Bitcoin y eso lo dividimos por la desviación estándar. Es una cuenta que justamente la fabricó una persona que está muy en tema, después lo vamos a sacar en otros vídeos, no viene a cuenta ahora, pero lo que quiere decir esto es que más allá de las cuentas nos da una idea el ratio de Sharpe de si comparándolo con otros activos Bitcoin es una inversión rentable si lo comparamos con el riesgo que se está invirtiendo. Esto es algo interesante y al parecer sí, en realidad en este caso, porque si revisamos la gráfica de justamente las ruedas de 52 semanas, o sea, un promedio de 52 semanas que es el que por lo general se toma, nos da una idea de que Bitcoin es rentable al día de la fecha. Y una particularidad del gráfico que estamos viendo ahora es que cada vez que termina el halving, fíjense aquí, cada vez que termina el halving, además de ver un Bitcoin alcista, justamente fíjense, o sea, este es el precio al final de la semana, en realidad, fíjense que una vez que ya, y esto es 2013, fíjense, aquí nosotros tenemos el primer halving, aquí nosotros tenemos el inicio del 2009 con Bitcoin y después tenemos en 2013 lo que sería el primer halving como tal, o sea, el más rentable de todos, el que llevó a Bitcoin a su peak máximo en ese entonces. Fíjense, además de ver un Bitcoin alcista, también estamos ante una suba importante del ratio de Sharpe inmediatamente después de lo que sería el halving y que a mediados de ciclo, lo que sería post halving, nosotros tenemos en este caso una baja del indicador. Esto es algo importante, lo que indica justamente una baja rentabilidad con respecto al riesgo que se está asumiendo en este caso. Ahora bien, sabiendo que estamos en inicios de ciclo post halving, tenemos entonces que el ratio de Sharpe nos da alto como lo que estamos viendo en este caso. Fíjense qué interesante. Tenemos un sector de toma de liquidez debajo de los mínimos, que eso es importantísimo. Esto que nosotros estamos viendo aquí, lo que les estaba indicando en este sector y lo que yo les acabo de mencionar en el heatmap de la liquidación. Ahí tenemos estas dos cosas. Tenemos el ratio de Sharpe que está elevado, lo que indicaría que tomando en cuenta el riesgo que se está considerando junto con la rentabilidad al final de las cuentas es rentable. Después tenemos que el múltiple de Puel nos está dando un indicativo de que estamos en el piso casi máximo de Bitcoin, lo que consideraríamos como una parte del mercado que se está volviendo cada vez más alcista porque ya se está considerando un piso. Por lo tanto, tenemos tres indicadores que están indicando, valga la redundancia, de que Bitcoin tiene ganas de despegar hacia arriba sumando al análisis institucional que yo les acabo de presentar. Entonces, ahora mismo nosotros tenemos todos los indicadores alineados y seguramente bastantes más en que Bitcoin está yéndose hacia arriba y esta podría llegar a ser la última oportunidad en el que veamos a Bitcoin básicamente haciendo piso y podríamos llegar a ver a Bitcoin dirigiéndose directamente hacia arriba después de todo este movimiento que nosotros estamos viendo. Después de todo, toda esta lateralización es justamente zonas en las que las instituciones están siendo dubitativas, justamente están acumulando, desacoplando sus posiciones y volviéndolas a acoplar y justamente este descanso podría ser el último antes de que Bitcoin comience a despegar. Por lo menos eso es lo que dicen los indicadores y por lo menos yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que dice porque viene de un trasfondo estadístico, viene de un trasfondo matemático, todo esto viene completamente justificado. Así que por lo menos para las próximas semanas o para los próximos meses Bitcoin parece bastante prometedor según todo lo que les acabo de decir. Así que mi nombre es Rubén, de vuelta para el canal, espero que este reporte les haya gustado. Si tienen muchas ganas de seguir viendo este tipo de contenido, les pido que se suscriban y que me regalen un me gusta porque la verdad que me dan un apoyo 10 puntos y únanse también a la comunidad de Telegram que la tienen en la descripción del vídeo para seguir atentos a todas las entregas que vamos a estar haciendo. De vuelta, mi nombre es Rubén y espero que tengan una excelente semana. Hasta pronto.